Ok, ahí sigue el panda, oye Me ha tirado, eh Me ha tirado, pero cuando lo he ido a atacar, pero de una forma bastante importante A ver, venga Venga, me lo voy a comer, esto Y tú también Entras en el menú, chaval Vale, 8 de hambre, es que los retos Los retos a sus grandes Son Bonificación Rosario Es para el cuello, ¿no? Supongo ¿Y qué te da? Hambre Coño, sube 20 20 de hambre, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, pues ya con esto, ya nos podemos olvidar de todo Vale, pues Ya hemos completado todos los retos Ya nos quedaría Poder ir a la línea de Lamanoteo este otra vez Y esto no lo voy a conseguir Por mucho que quiera Pero bueno Pues ya no sé Ya no sé qué hacer A ver si Todo eso sería Ir a la línea de Lamanoteo este otra vez Lo siento Hoy no es tu día, chaval ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Oh! Ya he visto lo que quería Se ha cargado a mi hermano Una embestida Ojo Ojo Que se ha cargado a mi otro hermano Que me han dejado Visto y solitario Aquí El pan que yo yo vivo Este está contaminado Claro que sí Claro que está contaminado ¿Qué esperaba? A ver, tengo aquí Una hembra Por diosera No puedo No puedo Venga No me como nada Y a este Tampoco me lo como A este A este tampoco Me lo como Muy bien Vale, lo tenemos por aquí A la oveja A la oveja Y me la como Mira, menos mal ¿Y el cerdo? No, me lo como Muy bien Nada, pues vamos a intentar Ir al parque Yo-Yo Y Ahí hay uno Que no está Estropeado Me voy a intentar Comer Perfecto La he preso La intermedia Venga Vamos al lío Porque los cerdos Se estropean Enseguida No tiene sentido Tienen carne Por dos lados Te puedes comer Cualquier parte Del cerdo Que no Que se aprovecha Todo Sin embargo Se estropea Del tirón Vamos a parar Vamos a darle Caña a esto Ok, además Que estábamos A punto ya De Sufrir Los estragos De la edad Diría yo Oh Venga Pequenines Vamos a Al parque Yo-Yo-Yo-Oeste ¿Qué hacemos ahí? Lobos Chan, chan Chan, chan No, no te lo comas Caca Ojito con el jabalí Que los jabalí se pisten También Que le da gusto Y este Ya no No te lo comas Niño Caca Venga hermano Coño Venga Dejame que me cargue a uno Por lo menos Tío O sea que me toman uno Tío Está malo Algo Nada, ¿no? No voy a poder cargar a nadie Comer, tío Venga Venga Aquí todo el mundo se pone malo Venga, alguien más ¿Alguien más? Puto lobo Yo que sea Ah, yo por aquí otra vez Vale, a ver Toda la gente que hay aquí Y ni uno me puedo comer Mira, hasta estos Se estropean Nada, tío Nada, venga, otro Tío, que coñazo En serio ¿Para qué mierda Quiero los retos Tipo ese, tío? Vamos a limpiar Vamos Vamos Ahora que comérselo Me da a mí Lo que tengo por aquí Reduce Allí en alambre Mejor que nada Porque ya me dirás tú Hola Eh, ¿estáos? Espérate, ¿cómo? Gracias Venga, los otros ¿Dónde están? Salió por pata Vamos Venga Vení pa' acá Nada, este Este no Este pa' qué Bueno, había que ir a par Es que yo yo No, si no me Mal no recuerdo No, en línea de llamanote O este En la que, por cierto Hay también Un acontecimiento Vale Vale, pues Nada, lo vamos a intentar Como ya son rango S Y tenemos en nuestro A ver Varios Ni me he fijado Ni me había fijado Estoy esquivando Sin saber Tú también Venga Tú no Ah, huye de mí Mejor Un cocodrilo Un caimán Como sea Huyendo de mí Eso es Eso es que Ya soy Cuervo A lo tonto A lo tonto No voy a conseguir el reto ¿Dónde era, tío? Me ha salido de aquí Vale, tengo que ir hasta aquí En total Los retos Ese Hasta ¿Cuántos? Hasta que 75 años O A ver A ver Venga Muérete Coño Que de mujeres He dicho Bueno, ya Antes estamos No puedo Una muerte limpia Por lo menos Venga Vamos 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 ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ola! ¿Qué no es? Vamos a meter uno de estos No ¡Oh! 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 Está muerto uno de mis hermanos También aquí Venga ¡Cómete al lobo! ¡Cómete al lobo! ¡Cómete al lobo! ¡Cómete al lobo! ¡Pero! ¡¿Qué coño te pasa?! ¡Me ha tocado los hermanos retrasados?! ¡Pero! ¡Me ha tocado los hermanos retrasados! ¡Y yo! ¡Cómete al lobo! ¡Vale! ¡No se los quiere comer! ¡No! ¡Cómete al lobo! ¡No! ¡Normal eh! ¡Me ha tocado los hermanos retrasados! ¡Definitivamente! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡A ver! ¡Venga! ¡Qué falda! ¡Muy rico! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡No se ha puesto mala! ¡De oxididad a tope! ¡Venga! ¡Vámonos a las mías! ¡Ya van a ope! ¡Oh! ¡Venga por lo menos! ¡Ojo que hay más por la zona eh! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Ojo eh! ¿Eso qué es? ¡Tengo un bicho delante! ¿Y por qué no lo...? ¡Venga ya está! Nada Agua nada Vamos a intentar salir de aquí Lo más rápido posible A ver, no me va a servir de nada eso Por aquí no era Sí, era por aquí A ver, te lo puedes comer Vale, perfecto Vale No te la puedes comer Venga No, por aquí no? Venga Si podemos pasar de esta parte E ir directamente a la zona oeste Mejor Señor de los chimpantes Que tengo ganas de verlo A ver qué me dan ¿Y cómo voy con los retos? Por cierto 6.000 calorías Y 8 ¡Ah! Espérate Por favor Y 2 muertes limpias Bueno, 2 muertes limpias No debería ser mucho problema Pero no hay que confiarse Voy a ir ¡Oh! ¡Dinosaurios! ¡Diloposaurus! Estos eran los que estudiaban Igual, pero como Me viene muy bien Camas portátiles ¡Ah! Eso es muy práctico La verdad Vamos Madre mía Voy a tener que hacer 3 vídeos con esto Y lo peor de todo Es que tengo que Es que me han llamado varias veces ¡Oh! Joder Ya empezamos con los leones Por la vez Hasta los huevos De los leones De hecho Vamos a poner Ataque al máximo Esto No La linterna pasa Es muy cara No El peluche de patamón Ya no me hacía tanta falta ¿Eh? Pero Sigue siendo Bastante útil Eh Venga Pasado de ratito Ya, ya, coño Ya, coño Ya, coño Los animales ¡Ah! ¡Dónde está alguien! ¿Qué coño? ¿Qué dices? Eso sí que no me lo esperaba ¿Sabes? Hijo de puta No, encima no hay A tocarme las narices ¡Hijo! ¡Pero coño! Eso no me lo esperaba yo ¡Joder! ¡Ven! ¡Baja aquí! ¡Hijo de puta! Eso sí que no Es que no lo sabía Directamente ¡Joder! Cómete a este por comer ¿Por qué no llevo nada de...? ¿Por qué tengo 15 de nivel de AHA? ¿Por qué no llevo nada de equipado? No, vea Es la que me andan un momentito ¿Eh? A ver El patapón Bueno, vamos a pasar de ellos ¿No? Es que Parece Bastante complicado El El usarlos O sea El atacarle Tico Venga Dime que No me lo puedo comer Vale, perfecto Oh Venga, vámonos ¿Qué más hay por aquí? ¡No! Oh, oh Me va a ver Ah, pero huyen de mí ¿Eh? Si son dinosaurios Pero huyen de mí Vamos a pasar un poquito De esta zona Venga Es duro, ¿eh? ¡Oh! Corre hermano Hermano del hermano De mi hermano Casi Venga Territorio ocupado Pero me tengo que ir a Al parque Al parque Sí, al No Al parque O Esto en Línea de llamanote Vale El de los El de los Chimpancé No lo he conseguido Pero bueno Da igual Vale Horario de trenes Tengo que encontrar ¿Eh? Yo supongo que En una de las paradas Se verá Vámonos Casi Aquí uno de estos A ver Con mi Estirpe Lo vea ¿Eh? Incorruptible Un poquito No empezamos Con los leones Los leones ¿Qué pasa? Llevan dominando Esta zona Desde que Desde que Desde que Desde hace Generaciones Y generaciones Oh 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 Venga Muérete Muérete Opa Ja 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 Lo siento que todavía Que la una ahí Pero vamos Que me voy a comer A su marido Y a su primo Delante de su cara Venga Pero deja de funcionar Venga Venga Tengo que dominar Este territorio Ya Muérete Los leones Venga Muérete 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 Venga Que te mueras Hola Y ya está Venga Y solo me queda Un reto Por cumplir Por lo menos Aunque no me sirva Ya de nada Pero completar Todos los retos De tipo S Me gustaría Me gustaría La verdad Vale Y tengo que comer Otro dinosaurio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Sí me gusta Muy bien Ya va Venga Ya está aquí Ya está aquí Venga Venga Pero cuesta Venga Vamos Veinte de ataque Pero Me quito Prácticamente Tiene que haberte el mismo ¿Eh? Deja de tontería ¿Qué pasao? Venga 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 Joder Me voy Venga Más dinosaurio Ya está Hasta aquí Llega mi aventura ¿Eh? Cerpe Nada He muerto Ah no Estoy durmiendo Ah En medio del fragor De la batalla Oh Que inteligente soy No me preguntéis ¿Para qué? No va a servir de mucho Pero bueno Tampoco podemos hacer ya mucho Con el Con el bichejo este Vale ¿Veis? Este nada Este no lo podemos completar Por mucho que queramos Hemos completado Todos los rangos De nivel alto Y no hemos completado Los de nivel bajo ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Ay ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y si le voy a dar reducida ya? ¿Qué le voy a dar reducida ya? ¿Qué le voy a dar ahora? ¿Qué le voy a dar esta zona? Venga 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 Tú puedes Venga 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 ever Federico Venga Esto me puede ayudar A sobrevivir Una epidemia se ha propagado por Parque Yoyogi. ¡Vámonos! Una hembra. Me la llevo. Voy a usar la guarida. Debería de haber usado la de atrás, ¿eh? Porque no sé yo si voy a llegar hasta el fondo. De hecho... Creo que esa estaba... Sí, vamos a ir a la de atrás. Porque esa del fondo estaba dentro de uno de los vagones. Me prefiero cambiar ya de generación. Y... Hacer lo que pueda, la verdad. Vámonos, venga. Venga, si las pulgas es verdad, ya lo sé. Venga. Pero al final no es una tontería. Es que lo que digo es que un animal potente... Si... Si vas bien, es fácil. Tienes que tener cuidado con... La... 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 La suerte que tuvimos en el anterior. Vamos. Vestirse peluche, ¿no? Ah, ya no tengo el rosario. Bueno, pues nada. ¿Qué le podemos hacer? Pues... La banda de héroes. La linterna no. No. Y... Uh, que pocos objetos me quedan ya, ¿no? No, pues nada. Fácil. Ya, ya. La comida y lo que no es la comida, ¿no? Bueno, ahora sí que podemos ir a donde nos dé la gana, en verdad. Ya no tenemos retos que cumplir. Y... Y... Ya, pues... Hasta que moramos. O hasta que lleguemos a los cien años. Yo creo que una vez llegados a los cien años... Es cuando te dan... Un trofeo, creo que de oro, te dan en el juego, ¿no? No en el juego, sino... Del negro, ¿no? Ah, un incision negro. Pues ya con eso... O... Y aquí está mi... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tión. Que no sé por qué se mantiene ahí, en verdad. Venga. Hombre, te sabía que hubiera por lo menos un acontecimiento especial. No ese tipo. Pero si es un acontecimiento especial en plan de... Ha aparecido el... La... Cerda de madre. O cualquier cosa así. Venga. O este... contaminado, si ya lo se. Nos hemos liberado a los justillos. Venga, ya se que nos ha contaminado. Venga, ni sobrevivió 75. Muy bien. Casi nada, eh. 75 años. Vámonos. Bueno, voy a marcar también, por si acaso. No he comido nada. Creo que no he comido nada desde que estamos con este bichejo. O sea que, a ver, aquí que hay algo. Acabo de ver un cómodo. Vamos a intentarlo. Venga. Por lo menos. ¿Se tropea o no? Venga, al ataque. Que aproveché, hijo. Te lo vas a ganar. Que tu primera presa de un cómodo de hielo, está bien, eh. Vámonos. Eh, ¿puedo bajar por aquí? Eh, no hay nada, es verdad, eh. Mejor no bajo por ahí. Venga aquí, mi tataratataravir, tío. También. Que va muy guapete él con su sombrero de pasta. Hace varias generaciones ya que no tengo sombrero de pasta. Ese cadáver lleva ahí pero tiempo, eh. Oh. A ver, a ver. Nada, no son ahí enemigos así, nada. Es que me estoy viendo que me voy a alejar de la línea Yamanote y que va a haber un acontecimiento en el parque Yoyo, por algún motivo. Una epidemia, aparte de ese, obviamente. Ese sí que no me interesa para nada. Voy a cambiar de generación otra vez. Ah, no, no, no. Estoy con la... No tengo rango, ¿no? Sigo siendo un novato porque es que no he comido nada. Pues nada, paso. Ya lo sé, me he comentado ahí, ¿no? Vámonos. Bueno, pero al final con la tontería me estoy, me estoy cansando ya, eh. Una partida tan larga, no, que no esperaba llegar, eh. Ni con este, ni con nadie, oh. Es que no era por aquí, tío. Siempre me confundo también. Debería de dormir, por lo menos. Porque... Porque sí, la verdad. Porque dormir no te bajará hambre, eh. Pero... Pero por lo menos algo... No te bajará hambre, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a intentar. Ay, al cabo de... Hostia, espérate. Si le doy aquí, en un medio... A salir, ¿entonces sí se graba la partida, o...? Ah... Eso... Es interesante, eh. Eso sí que no lo sabía, eh. Pero vamos, ya da igual, ya lo voy a seguir. Joder, con los vídeos. Claro, es que a lo mejor es así el único modo de grabar la partida. Dejándolo en un nido. Tiene sentido, la verdad. Por aquí. No, no que tenga sentido, ¿no? Pero... en efectos mecánicos del juego, técnicos del juego, sí. Muy bien. Pues lo probaremos. Pero ya con este no, que con este estoy en racha. ¿Por qué yo lo diga? Y ahora moriré por... Por soberbio, ¿qué se dice? No. Está contaminado, está contaminado. Venga. No, yo ya... Es que lo que digo, continúo ya por... Por ver hasta dónde llego, eh. Porque vaya tela, vamos. Y con los dinosaurios tiene que ser interesante también. El teranodón, también llamado terrodáctido, para los que no lo sé más. El... El de las alitas, vamos. Ese creo que no se puede llevar, eh. No se puede desbloquear de ningún modo. Simplemente te los ponen porque antes había pájaros normales y ahora está ese. O sea, te lo ponen para joder. En plan de mira, se lo vamos a abrir más difícil todavía. Bueno, he 79 años. Vale, hay un animal. Vale, perfecto. Uy, me lo ha pasado. Venga, para mí. Tío, me hacía falta ya, bueno. Vámonos. Vámonos. Por aquí. Por aquí. By the way. Ah, sí. En verdad he dado la vuelta tonta. He marcado toda esta zona, pero bueno. No me hace ninguna falta. A ver. Dios mío. ¿Qué de bueno? Otro de mis antepasados pudriéndose ahí. Me encanta. Bueno, ya tiene que haber en casi cualquier... vamos. Antepasados míos pudriéndose al sol. Eh. Eh. Eh, está acá. Tocitidad. Tocitidad controlada. 80 años, chaval. Y yo aquí llevo ya casi dos horas grabando. No, 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 no. Uno que se divierte haciendo estas cosas, oye. Me ha gustado. Tocitidad aumentada. En verdad, lo digo en serio. O sea, quiero ver hasta dónde llego. Pero tengo unas ganas de que me maten ya. Porque encima me está entrando una gusa ya. Tanto comer, tanto comer aquí con el animal. Tanto pasar hambre con el animal. Me está entrando una gusa, pero no os hacéis una idea. Vea allá. Vea. Hay algo por aquí. Venga. ¿Eh? Venga. Venga, amigo. Venga. Venga, hombre. Y ya, ya. Vamos por lo menos. Para ya. Ok. Si no ha sido pa tanto. ¿A que? Si. ¿Has visto? Ha sido un momentito. venga, y ahora espero que te lo comas venga, perfecto, estoy en una zona sin contaminación con muy poca comida, eso sí pero bueno, eso es lo de menos oh oh, oh, voy a morir no, oh, no, no que coño, que pasa como que venga, malo encima coletazos también joder, es verdad que no me puedo ocultar como este venga, corre, corre, coño ya que pasa eso, ya es ahora, como vamos a llamar al último capítulo de esquí mi dinosaurio y yo porque vamos, nada más que dinosaurio ya no, pero bueno oh ya, eh ¿por qué no le doy? ¿tú por qué te pones por medio? te estás llevando todos los cates vale vale, perfecto por si acaso marcamos el territorio por si acaso mierda muérete, muérete muérete no, te dije que te mueras no te mueres no estás colaborando pero venga ya joder, no sé ni cómo lo mataron en serio pero vamos como venga uno más se acabó, eh joder bueno, pues nada aguantando el tirón como se dice como machote también tengo un beagle también me voy a comer a un beagle ¿por qué? no, al beagle no a ver, hay aquí arriba hay otro enemigo vamos a ver qué es lo que hay bueno, otro animal perdete, juro ¿tú en serio? ¿por qué me ven? es que no me sale la opción de atacarle vale, ya está no me te lo hago vamos a ver vamos a ver Dios oh, ya está ya, ya ahora sí te voy a poner oh, 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 oh ya está ya voy a morir vamos a morir venga, a comer chastoso no, no, son dinosaurios también oh, qué oh oh ataca ataca, hermano no te protegeré coño, que va por mí no, no, no va por mí mal venga venga, que te muera oh, ya está nada nada, nada se acabó todavía me queda esto pero esto no pinta bien nada venga oh nada, nada 75 años ahí está nos rígados no antes me lo cargo y me lo mire ah en serio pero es que a ver, toda la que se está formando aquí millones de dinosaurios y viene un puñetero lobo y atacarme a mí es que no no tiene sentido que se maten entre ellos como están haciendo ahora mismo eso sí tiene sentido oh ahí se acabó bueno, pues pido de ahora vale, vale cuida, por favor ahora bueno, pues nada hora y 50 minutos no está nada mal por cierto tengo el micrófono apuntando muy para arriba ahora mismo estoy escuchando un poco peor pero bueno yo creo que se me va a escuchar bueno, a ver cuántos puntos he conseguido valoración del animal 2,5 muy bien 247.000 puntos toma ya esto el que creo que va a ser mejor es el el homo erectus o el robot no el robot no sé cómo se alimenta pero vamos pero que ese va a ser yo qué sé oh qué maravilla bueno, ya tengo puntos aquí me voy a tener que comprar un montón de cosas la verdad a ver cuántos puntos el que ahora lo que no entiendo es esto esto 999.999 puntos el máximo obviamente pero que no es uno ni dos es que lo han hecho cientos de personas ¿sabes? sí, que eso será llegar a los 100 años haciendo lo autocorrectísimo en fin bueno, pues llevamos ya mucho van a ser por lo menos por lo menos tres o incluso cuatro vídeos lo que grabe de esto así que nada espero que os hayan gustado los vídeos un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo un saludo a todos y nos vemos en el próximo un saludo a todos